Go G Fall barrio, las guachines sueñan con un escenario De camino al comedor comunitario Hay algunos que se duermen temprano Y otros con el cierro en las manos Se escuchan ellos, solo como aprendí en el zorro Pero de infraganti que la gorra no nos vea Se escuchan ellos, solo como aprendí en el zorro Pero de infraganti que la gorra no nos vea 3 de la mañana comprando birra a la norma Que la policía no quiera poner la norma Ando normal mi hermano Cono que uno pare que le están metiendo mano en el conurbano Cuando cae la noche Soñan la conesta por el piso tan loco Cuando cae la noche La mitad trabaja y el reto tapa el derroche Los guachines sueñan con un escenario De camino al comedor comunitario Hay algunos que se duermen temprano Y otros con el cierro en las manos Se escuchan ellos, solo como aprendí en el zorro Pero de infraganti que la gorra no nos vea Se escuchan ellos, solo como aprendí en el zorro Pero de infraganti que la gorra no nos vea 4 recatate, esos no son tiros, pasan los caños de escape La gente creyente prende velas al gauchito Y los que piden fotos me conocen de chiquito Prendemela esa vela, mami, métele con candela Si tu gato no te cela, dile que yo le doy escuela Prendemela esa vela, mami, métele con candela Y si tu gato no te cela, dile que yo le doy escuela En el barrio, los guachines sueñan con un escenario De camino al comedor comunitario Hay algunos que se duermen temprano Y otros con el cierro en las manos Se escuchan ellos, solo como aprendí en el zorro Pero de infraganti que la gorra no nos vea Se escuchan ellos, solo como aprendí en el zorro Pero de infraganti que la gorra no nos vea